¿Qué tal les habla Jorge Armando Rocha? Los adversarios del presidente nunca explican que él recibió un país en llamas. Que a partir de esta decisión de Felipe Calderón de una guerra contra el narcotráfico, entrecomillada, porque hubo un pacto con el cártel de Sinaloa, García Luna, cobraba, pues, callonazos de dólares, maletas por acá y por allá, con este pacto con criminales. Pero a partir de entonces, pues, hubo un desorden en este país, mucha inseguridad, mucha violencia. Y lo que no explican es que a partir de la llegada de López Obrador, lo que pasó es que se contuvo la violencia, es decir, dejó de crecer y ahora poco a poco está disminuyendo. Medida esta violencia en la cantidad de homicidios, ya se revirtió la tendencia, está funcionando el modelo, no al ritmo que quisiéramos, pero se cambió el estado de cosas. O sea, este país estaría en manos de la delincuencia organizada si no hubiera llegado la 4T. Y ahí vamos, bajando. Pero claro, si le sumamos, pues son más. Pero si tomamos en cuenta de cómo estaba y cómo está, pues hemos tenido una disminución del 20%. Pero no dicen nada de esto de Calderón, que llegó aquí y declara la guerra al narco. ¿Y quién era su secretario de Seguridad? García Luna. ¿Y qué había aquí? En realidad, un narcoestado. ¿Y quién era su secretario de Seguridad?